¿Sabía usted que uno de cada uno de los fumadores activos de este país les han robado por lo menos una vez el encendedor? Oye, oye, oye. ¿Me prestas tu encendedor, por favor? Sí, ¿cómo no? Pues aquí lo trae. Ni lo busques. De seguro ya te lo robaron. No, ¿cómo crees? Si lo acabo de prender. O al menos que... Pero con el nuevo encendedor antirrobo, esto no te volverá a ocurrir. No importa en dónde ni con quién te encuentres. Por fin, puedes ir tranquilo a esas reuniones donde abundan los robaencendedores, que se dicen ser tus amigos. Oye, ¿qué control es? ¿Me apretas tu encendedor, por favor? Ajá. Basta con apretar un botón y si en cinco segundos no te regresan tu encendedor, se accionará una alarma indicándote quién es la persona que lo tiene. Oye, perdón, pero es que te quedas con mi encendedor, si me lo regresas, por favor. Sí, gracias. Y gracias a su dispositivo de seguridad, sus hijos no podrán encender esas cosas que usted no quiere que enciendan. ¿Qué pasa? No, pues no sirve. ¿Qué hacemos? No, pues vámonos a hacer deporte. Oye, Juan. ¿Qué esperas? Compra ya tu encendedor antirrobo y únete a los millones de personas que viven despreocupadas por prestar su encendedor.